Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet Radio Claret Televisión Muy buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos hoy Jueves Santo a nuestro programa especial de Semana Santa. Nos acompaña el párroco de nuestro Santuario Nacional, Padre Freddy. Buenas tardes. Nuestra compañera Giovanna. Buenas tardes. Mayela. Buenas tardes. Nos ayudará la lectura nuestro compañero Roberto y con los anuncios nos ayudará nuestra compañera Larisa. Padre Freddy, antes que todo queremos felicitarlo hoy en el Día del Sacerdote. Muchas felicidades. Gracias por todo ese ímpetu y todas las enseñanzas que nos da día a día para que aprendamos y sigamos hacia adelante en este caminar. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos enseñan. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a toda la parroquia, gracias a la cual tiene razón y vocación. Una vocación sin el pueblo de Dios no tiene sentido y estoy aquí colocado, pues, enviado por el Señor para el servicio de ustedes y eso es lo que yo quiero recordar hoy, ¿verdad? Que mi servicio es para todo el pueblo de Dios y que la razón de mi vida está en Jesús de Nazaret, pero también en este pueblo que rescató Jesús de Nazaret. En ese sentido, quisiera que nos orientara, ¿qué es el Trido Pascual y cuándo inicia el Trido Pascual? Bueno, el Trido Pascual recoge el centro de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y empieza hoy precisamente en la misa vespertina del jueves santo, cuando recordamos la última cena, el lavatorio de los pies, la institución del amor, ¿verdad? Como la norma que nos vincula a todos como una sola iglesia. Y bueno, esto ya se conecta, obviamente, con la pasión, ¿verdad? Con la pasión de amor que experimenta Jesús, con su muerte y luego su resurrección, ¿verdad? Son tres días, por eso se le llama Trido Pascual, empezando en la víspera del jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, es aquí donde resumimos, así como lo esencial de nuestra fe, y por eso lo celebramos con ese detenimiento, con esa fe y profundidad, queriendo no solo recordar, ¿verdad? Como si fuera un álbum de fotos, sino hacer memoria, que es decir, actualizar lo que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, en resumen, serían las celebraciones el viernes santo, el sábado santo y el domingo de resurrección. Pues sí, así. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa con una invocación al Espíritu Santo y le pedimos a Roberto que nos ayude con la oración. Gracias, Señor, por enseñarnos a amar como tú amaste, por todos los regalos que nos hiciste, por haberte quedado con nosotros en la oficina, por hacernos partícipes de tu vida divina. Gracias por darnos el regalo tan grande que son nuestros sacerdotes, por enseñarnos a amar a nuestros hermanos y a servirlos. Por eso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Roberto. Tenemos personas conectadas para que nos den los saludos. Bueno, vamos a motivarlos a que se conecten en este momento en el chat y puedan compartir su salud, de donde nos hablan, que esta sea la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, para compartir como familia, como pueblo de Dios. Y más tarde estaremos compartiendo las notas. Me parece que todavía no hay saluditos. Bueno, en el día de hoy vamos a dividir el programa en dos partes. Vamos a hacer una lectura del Evangelio de San Juan y la segunda parte vamos a explicar qué es lo que se hace el Jueves Santo, cuáles son los ritos, en qué consiste la celebración del Jueves Santo. Entonces, por favor, si en controles nos ponen el video de la lectura de hoy, que es de Juan 13, del 1 al 15. La víspera de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Roberto, por favor, nos procede con la lectura del Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Después, echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús responde, Lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replica Pedro, No me lavarás los pies jamás. Le responde Jesús, Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús, El que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes, Están limpios, aunque no todos. Conocía al que iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el mando, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, pero si yo, que soy Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto más bello y es el texto que da inicio a la celebración de la Semana Santa. Como decía hoy el Padre Manuel, la cuaresma terminaba en la mañana de hoy y en la tarde, hoy en las vísperas, ya iniciamos con lo que era la Semana Santa. Aprovechando este texto tan bello, yo quisiera compartirlo con ustedes, vamos a desmenuzarlo y quisieras preguntarle, ¿Antes de qué fiesta se reunió Jesús con sus discípulos? La fiesta de la Pascua. ¿Qué sabía Jesús en ese momento cuando se reunió con los discípulos? Ya Él sabía que lo iban a entregar. Ya le estaba ya el Señor, Dios le había anunciado que iba a ser entregado y que iba a ser traicionado inclusive por Judas. Y sabía ya quién, quién era la persona que lo iba a entregar. Lo iba a entregar. ¿Quiénes aparecen en el texto? ¿Qué personajes? Jesús, los discípulos, Judas, también Simón Pedro, que es un punto clave porque Él Él siempre estaba quería estar siempre al lado del Señor, estaba siempre al lado del Señor y cumplir todos los deseos del Señor y pues cuando el Señor le dijo, Jesús le dijo del lavatorio los pies, el lavado de los pies, Él no, que Él no lo iba a entender lo que iba a suceder, lo iba a entender después. y ya que tenemos dos damas acá, mi pregunta es, ¿solamente estaban los discípulos o habían damas? Habían damas también porque las mujeres también lavaban en aquel entonces, lavaban los pies a las personas y también habían esclavos. Sí, hoy el Padre Manuel en la mañana en su reflexión fue muy bonita porque lo dijo, no se queden con la imagen de Leonardo da Vinci, que solamente eran los discípulos y no habían damas. Sí, habían damas. Entonces, me gustó y la verdad que es muy interesante que sí, que mucha gente piensa y siempre las manifestaciones artísticas de la última cena solamente ponen a los discípulos y no ponen a las damas. Incluso las formas en que se hacía la cena, ¿no? Porque estamos con la idea clásica de la mesa, sin embargo, ellos se sentaban en el suelo recostados en divanes, es el estilo del comer judío. Era muy cómodo. Sí, sí, nosotros tenemos el tema de la silla, de la mesa, el cubierto, el plato. Y si vemos en la tradición porque el lunes también se hablaba de que estaban comiendo todo alrededor de la mesa. Sí, sí, el comer para los judíos es muy importante. Muy importante. Pues, ahí se decía, ¿no? En las comidas se fortalecían amistades, se sellaban tratos, se hacían promesas y, bueno, hoy vemos Jesús, a Jesús, ¿verdad? No lo dice el texto exactamente, pero sí lo sabemos por otras versiones de los sinópticos que es donde sella la nueva alianza, ¿verdad? Donde ya nos ofrece su cuerpo, su sangre como ese sello, esa confirmación del amor que Dios nos tiene a todos nosotros. y la última cena como se menciona ahora es esta, la última cena del Señor que da origen ¿a qué? A la Eucaristía. A la institución de la Eucaristía. Bueno, de hecho, aquí tienes unos símbolos bonitos, ¿no? que se recogen esto. Tenemos el vino. El vino, quien quiere una copa de vino y el pan, ¿verdad? El pan, más o menos, era así, es un pan ácimo, sin levadura, ¿verdad? Es un pan asiático propio de aquellas tierras, ¿no? Del Medio Oriente, no tanto así, este es un pan con levadura, ¿verdad? Y el vino, ¿verdad? Que es propio la bebida de fiesta. Y el vino es muy importante porque en casi todas las celebraciones aparece el vino. ¿En qué otra celebración vemos el vino? ¿Otra? En las bodas. En las bodas de Caná. Correcto. En las bodas de Caná. Donde María le pide a Jesús que se acabe el vino y los jarrones de agua y él dijo que no era su tiempo. Sí, sí, Mayala, me gustaría compartir el momento tan importante que representa la mesa servida en esta celebración de hoy jueves santo. Y en sí hay una unión entre la vida y la muerte porque Jesús sentado ahí con sus amigos que él amaba, dice, la palabra dice, los amaba hasta el final y hasta el final, dice San Agustín, hasta el final sin fin porque hay una eternidad. Pero bien, si Jesús está ahí sentado con los que amaba porque era una fiesta tan importante, ¿verdad? como era la Pascua y él quería estar con los suyos como nosotros. En una fiesta importante queremos compartir con nuestra familia y con los que más amamos como sería la Navidad, ¿verdad? Correcto. Pero hay una unión tan hermosa donde Jesús, él, al instituir la Eucaristía, está inmediatamente entregando su vida, ¿verdad? Él entrega su vida en ese preciso momento, él está ahí ya, ya él está entregado. Él dice con sus palabras y que Padre Freddy las puede mencionar muy bien, cuando se hace la institución de la Eucaristía, él entrega su cuerpo, entrega su sangre. En ese momento, él ya está dispuesto a morir por el amor, por el amor, por eso también instituye el mandamiento del amor en ese preciso momento. Es un momento glorioso que si uno pudiera reventar bombas, pienso que se haría porque instituye al mismo tiempo que él está repartiendo su cuerpo y su sangre, está instituyéndolos a ellos como sacerdotes. Viene la institución de la orden sacerdotal, que es una belleza para nuestra iglesia, ya que como símbolo nosotros creo que no hay ninguna sociedad que esté repartida en la forma que está el sacerdocio repartido dentro de nuestra iglesia. Ese es el principio, ¿verdad? sí. Ese sacerdocio y se toman en dos, tres palabras, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Eso se le ofrece a los apóstoles, ¿verdad? Como ese ministerio que tienen que ir reproduciendo a través de la historia, ¿no? Haciendo memoria de Jesús. Me parece que están algunos saluditos por ahí. Clarisa, si nos ayudas con los saludos. Claro, aquí vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que están sintonizando. Tenemos aquí, a ver si nos lo ponen en pantalla para compartírselos. Desde el estudio 4, como dice el padre Freddy. Sí, sí. Queremos saludar a Gloria, saludos Gloria que nos sintoniza, nos manda saludos. También tenemos a Avenilda Flores, está en sintonías de Chitré, pide salud y protección del Santísimo y la Virgen. Para Imilsis. Imilsis, Juan María Felipe Junior y Benilda, de igual forma, saludos con mucho cariño hasta allá. Tenemos saludos de Clara Grimaldos que también pide bendiciones en este Jueves Santo para todos y especialmente para este día lo hablen en el servicio sacerdotal. Saludos Clara. También tenemos a Taira de Quintero que nos dice buenas tardes y bendiciones para todos. Tenemos a Benilda nuevamente pidiendo bendiciones al padre Freddy. Gracias. Desde Chitré. La mamá de Imilsis. La mamá de Imilsis, exactamente. También tenemos a Elsa Pinzón que pide también felicidades y bendiciones para todos los sacerdotes del Santuario Nacional en especial para nuestro guía espiritual el padre Freddy aquí presente. Tonto, eso, bueno. Gracias, sí, sí. También tenemos en sintonía Amparo Acevedo muchos saludos feliz día del sacerdocio al padre Freddy en esta cena se instituye la Eucaristía y empezaron también a darnos sus respuestas. Tenemos a Argelia Esther González sacerdotes claretianos muchas gracias por responder al llamado de Cristo y estar hoy y siempre con nosotros que en su caminar no falte la alegría fuerza para ayudar a los hijos de Dios en la fe. Yo voy a poner mi comercial Archicofrade Ah, sí. Archicofrade y viene otra Archicofrade no puede faltar. En conexión nuestra queridísima Carmen Brand saludos buenas tardes qué importante todas estas aclaraciones sobre la última cena. Vamos a ver quién más tenemos por ahí Ingrid Ortega manda saludos a todos los hermanos presentes y al resto que están conectados también y también tenemos aquí a Cándida Barrios de López muchas felicidades a nuestros queridos sacerdotes del santuario por su entrega que el Señor los bendiga con sabiduría y salud gracias gracias aquí tenemos también saludos en este glorioso día al Padre Freddy que y qué gusto verlo abrazos es del MFC del Movimiento Familiar Cristiano que yo acompañé hace unos años pues no identifico quién será pero muchas gracias por su salud no se puede quejar está muy felicitado en el día de hoy no, no, no lo hago con este hermoso atardecer cómo voy a quejar sí, 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 sí entonces ahora vamos a hacer una pausa musical como quien dice con nuestro amigo Joseph nos va a regalar unas bellas notas musicales para amenizar nuestra tarde no se ove no se ove ni el maestro No sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza. No sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza. No sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza. No sé cómo es mi alianza, no sé cómo es mi alianza. 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 ¿Oye cómo es mi alianza? Se levanta, se levanta de la mesa, se quita el vestido, o sea, el manto, se amarra una toalla alrededor de la cintura, echa agua en un recipiente. Le lava los pies a sus discípulos y se los seca con una toalla. Esto ¿qué significa? Es el servicio. Jesús, humildad. Humildad también El servicio hacia los demás Y el amor con que Jesús lo hizo Toda la última cena está llena de amor y de signos de amor Desde, como comentamos hace un rato La institución de la Eucaristía Que es el más grande amor Y todos los elementos que rodean la última cena No sé si Mayela quisiera Sí, me gustaría hacer hincapié En una situación actualizada Con todo lo que él hizo en ese momento En este versículo 4 Él se levanta de la mesa Yo podría pensar en mi mesa del altar Donde todos los días O las veces que podamos ir a la misa Le decimos a la Eucaristía Esa mesa, él se levanta de esa mesa Yo me levanto de esa mesa Pero después de levantarme de esa mesa La pregunta es ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me comporto? Hago imitación de ese Cristo que acabo de llevar a mi cuerpo Esa es la reflexión Porque la reflexión tiene que ser Un reflejo de lo que nosotros somos y hacemos Entonces, ¿qué hago? Me levanté de la mesa Me voy, pero salgo de las puertas de la iglesia Y voy caminando hacia afuera Y tengo que agruparme con la sociedad y con mi familia ¿Cómo me comporto? Sigo llevando a Cristo en ese momento Después dice Se quitó sus vestidos Al desnudarme Como Jesucristo lo hace Porque todo lo hace para que lo imitemos En esta cena, él dice Imítenme Yo soy su ejemplo Entonces, yo quiero saber Jesús se quitó esos vestidos Si yo me los quitara ¿Cuál es el vestido que me voy a quitar? El vestido de mis dudas El vestido de mis miedos El vestido de mi egoísmo De mis celos Debo quitármelos Porque voy a purificarme En la vida de Cristo ¿Verdad? Esa es otra reflexión En ese momento En que Jesús Dice Tomando una toalla Se la ciñó Tomando la toalla O sea La toalla De la iglesia La toalla de la iglesia ¿Pero qué es eso? Bueno Voy a tomar esa toalla Porque voy a servirle A mi comunidad Voy a servirle a la iglesia Y con esa toalla Estoy representando Mi servicio El trabajo El darme a los demás Es otra reflexión Perdón Que los invito Claro Mayela La verdad que Eso de Ceñirse La toalla Nos deja mucho Que reflexionar Porque La humildad Que tuvo Jesús En ese momento Para Con los discípulos De lavarle los pies Hacer todo Él Eso nos deja mucho A nosotros ¿Qué hacemos nosotros Por nuestro prójimo? ¿Lo hacemos nosotros Con el necesitado O con la persona Que tenemos al lado O dentro de nuestra casa O fuera de nuestra casa? Esa es una pregunta Que siempre Me echo yo también Ya con el sacramento Del bautismo Él usa el agua Ahí mismo estamos iniciando El Señor Inicia con Con el sacramento Del bautismo Así es Entonces Es una riqueza Tan enorme Aquella última cena Que verdaderamente Te enamora Toda aquella situación Te enamora Porque Él te está enseñando Un estilo de vida Que no conocías Que no conoces En la actualidad Pero que puedes imitar Que puedas resolver Tus angustias Tus pesares Y tus dudas Con un ejemplo ahí Porque el mismo Señor Lo dice Les he dado mi ejemplo En el versículo 15 Para que también Ustedes hagan lo que yo Acabo de hacer O sea A veces nos enredamos En la vida Porque no ponemos Atención Al contexto Que Jesús Nos está regalando Gracias Mayela Larisa Si nos ayudas Desde el estudio 4 Con comentarios De nuestros televidentes Si con gusto Ricardo Mira aquí también tenemos Que Blanca Getinga Nos escribe Y dice Los crecientes Católicos Desde Miami Estamos en contacto Así que Estamos Internacional También tenemos Amparito Acevedo Que nos dice El lavatorio Significa Un servicio humilde Que debemos realizarnos Entre hermanos Como bien nos estaba Comentando Mayela Y Giovanna Igual pues comentan Los que están conectados Clara Grimaldos Dice Jesús Les lavó los pies A los discípulos Enseñándonos Que su reino Se basa en el servicio Y en el amor Amándonos Los unos A los otros En este servicio De humildad Y aquí Volvemos a resaltar La humildad Como uno De los pilares Importantes Cuando queremos Servir a los demás Y con ese amor Que Jesús Definitivamente Nos enseña Aquí en este momento En esto que estamos Meditando Porque en esa época ¿Quiénes hacían Esos trabajos De limpieza De los pies? Los esclavos Las mujeres Las mujeres Las mujeres Y eso En una sociedad Patriarcal Imagínate Jesús Siendo el maestro El líder De este grupo ¿Cómo se le ocurre Hacer algo así? Por eso es la discusión Que hay con Pedro ¿Cómo vas a hacer eso Conmigo? ¿Verdad? Y Jesús Le dice Si tú no tomas parte No tienes que ver Conmigo Es curioso Como Jesús desafía Esa mentalidad Patriarcal Para ponernos Al servicio De los últimos De los pequeños Y eso tiene un paralelo También con el gesto Del partir Y repartir El pan Porque también Era oficio El padre Bendecía El padre De familia En la casa Bendecía Pero eso De partir Y repartir Era cosa De mujeres Y también Cosa De esclavos Hay un paralelo ¿Verdad? Más adelante Esa será la clave Por la cual Los discípulos De Maús Lo reconocen No porque salieran Destellos Del pan ¿Verdad? Sino porque sabían Cómo Jesús Partía el pan El estilo de Jesús De partir el pan Como un gesto De servicio Pero es muy lindo Descubrir Que Jesús Se pone En esa calidad De esclavo De servidor Y eso Es la maravilla Del evangelio Cuando somos capaces De ponernos Al servicio De los demás Si es que este evangelio Es muy rico En muchos elementos Y es como El resumen De toda la vida De Jesús Hasta ese momento Porque como dijo Mayela El agua El bautismo El vino La comida El lavatorio Los pies La verdad es que es muy Muy bonito El evangelio Y siempre Jesús Nos da la enseñanza De la humildad Eso es lo importante En este evangelio La humildad El servicio Y el amor Porque Jesús Siempre lo hizo con amor Un servicio con amor Nada de egoísmo Ni el querer ser Protagonista Exacto Exacto Eso es muy bonito El señor también Nos enseña a obedecer Porque si ciertamente Jesús En este jueves Estaba con sus discípulos Pero él mantiene siempre Fija Su obediencia Hacia el padre Entonces él nos enseña A ser obedientes Porque no podemos Andar Dividiéndonos Dentro de nuestra Propia comunidad Entonces la obediencia Al mandato del señor Él da ese ejemplo Él da el ejemplo También de la oración Porque el señor Cuando él hace Su trance Y su paso A la muerte Él va rezando El señor muere orando Él se sabía Todos los salmos En esa época Y él va orando Él va a la muerte Y va orando El señor nos transmite Esa oración Ese deseo De comunicación Con el padre Hay una conexión La cena La cruz Están conectadas Íntimamente Porque como hemos visto Dentro de esta misma cena Él ya se despide Pero en esa conexión De cena Cruz Hay un elemento Esperanzador Que es la resurrección Y esos son los elementos Que nosotros Estamos viviendo En este tribo Pascual ¿Verdad? Entonces no podemos Separar Una cosa De la otra Porque el señor Guila su vida A través de ese don Tan bello Que nos va Regalando En cada En cada paso Que él da De esa cena Y aprovechando Este bello texto A lo que Ocurrirá O está ocurriendo En todas las iglesias Alrededor del mundo Hoy jueves santo ¿Qué símbolo? ¿Qué hacemos Un jueves santo? A ver si Giovanna Nos ayuda con eso Bueno El jueves santo Es signo de expresión O gestos Tenemos los óleos La misa Crismal Que hoy se hizo Muy temprano El Papa La misa El Papa fue Una misa Muy emotiva Muy bonita Esta mañana Que en Panamá La adelantamos Sí En Panamá Se hizo el martes Creo que fue El martes Se hizo La misa Crismal El pan El vino El lavatorio De los pies La reserva De la Eucaristía El monumento El despojo De los altares ¿Qué es eso Del despojo? Bueno Para mí Yo considero Que es Cuando tú quitas Lo que está En el altar Jesús También Le despoja Así como despojaron A Jesús De su vestidura Y todas estas cosas Es lo que yo siento Para mí Yo creo que eso Es lo que es El despojo Del altar Sí Se retiran Las velas Los libros Los vasos Las flores Como entrando Ya en En el episodio De la pasión Muy bien has dicho De Jesús Despojado De sus vestiduras Pero no de su dignidad Exacto Eso es lo que evoca El despojo Del altar Sí Que mañana veremos El altar Totalmente desnudo Es decir Sin manteles Sin vela Sin nada Eso se hace En la noche de hoy Así es Por eso decimos Que allí Allí hay un Allí la alegría Se va Y se mudecen Las campanas También Queremos en un silencio Total Porque vamos En ese silencio Participando En el drama De Jesús Y en el drama De la madre De la madre También Exacto Esa madre Que sufre La partida De su hijo Y verlo crucificado Pero que ella También entiende Que hay una promesa Y la esperanza De la resurrección Entonces nosotros En esa espera Participamos Con todo Con la madre Y con el hijo También Bueno Hoy es un día Particular Donde se canta El gloria ¿Verdad? Que ha estado Reservado Durante toda la cuaresma Como un signo ¿Verdad? De penitencial Pero hoy Iniciamos el trigo Pascual Cantando el gloria Y con campanillas Las campanillas Se inmodecen Después del gloria ¿Verdad? Esperando la noche De la vigilia Pascual Pero hoy es un signo Importante ¿No? De que Hemos terminado La cuaresma Hemos llegado Al culmen De este Proceso De salvación ¿Verdad? Podemos decirlo así Donde hemos buscado Morir a nosotros mismos Y ahora Resucitamos con Jesús Bueno Eso es un poco El signo también De Sí El signo De los óleos O misa Crismal Bueno Como ya lo dijimos Tiene Lugar en la mañana Y La conclusión De la cuaresma Ahí termina La cuaresma En la tarde En la vespertina Iniciamos el trigo Pascual También Es la celebración De la misa Sacerdotal Ya lo iniciamos Felicitando al padre La institución La institución De ese ministerio De ese caminar De ese ministerio De ese caminar Allí también Cristo es el verdadero ungido De donde deriva El sentido Cristológico Que Que es la unción De la Crismal Que viene Que tiene sentido En la consagración De todos los fieles También Tenemos El pan El pan Y el vino Donde se debe Resaltar Como elemento De signo Eucarístico Que es algo Que Que es lo principal En este En este día De hoy No sé si Mayera Quieres agregar También podremos Resaltar La escritura Se hizo carne Eso dice La palabra ¿Verdad? Y la escritura Se hizo carne ¿Por qué? Porque El Señor Es la escritura ¿Verdad? Él se manifiesta Y nosotros Le decimos La palabra A ver Larisa Tenemos algún comentario Por allá Sí, bueno Aquí siguen llegando Felicitaciones Lidia Poyatos Dice Gracias a Dios Por la vida Y la salud De nuestros sacerdotes Que son instrumentos De Dios Nos proporcionan Su servicio Con amor Y humildad También Pues Amparo Está de acuerdo Contigo Ricardo Ella dice Que es muy importante Lo que comentaste Acerca del servicio Y de olvidarse Del protagonismo Que bueno A veces nos cuesta Un poco Porque queremos Que todo salga bien Pero cuando Tenemos a Jesús En el corazón Entonces es que Ese servicio Se hace con humildad Y con ese amor Que nos está pidiendo Y Clara Grimaldos Dice Hoy se inicia El trigo pascual Cantando de gloria Esos son los comentarios Que tenemos Hasta ahorita Perfecto Ah mira Aquí llegó uno más Nichols Rochetti Aumenta La nuestra Fe de esperanza Carita Ay Dios mío Me la voy a decir No es italiano Hasta ahí Estás hablando Italiano Gracias Signores Jesús Ay Dios mío Yo no sé Ni que estoy diciendo Pero Sigue Sigue Padre ¿Qué voy a hacer? Pero la tuve Amor No es italiano Jesús Dios mío Bueno Gracias Jesús Te adoramos a ti Dios Uno y trino Estamos internacionales Es importante Nos falta en la República De Chiriqui Nos faltan estudios aquí Sí, mira Vamos a ser reportado De Chiriqui Que estaba pasando La República Federal De Chiriqui Bueno Muchas gracias No sé si Joseph nos anima Con un cantito Manos que parten Es un pan con todos Con el amor O con el traidor Vamos a lanzar Es un pan con todos Es un pan con todos Es el mío Y el día se da Mi día a día Mi historia vuelve Mi canto eterno Será Pascual Este es mi cuerpo Esta es mi sangre En mi memoria Siempre lo hará Su despedida Es una entrega En tu sentido ¡Adiós! 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 Mi porqué Pero la historia de aquel día vuelve y nunca vemos a quien traigo amor Llega a su amigo y entrega por miedo, por acomodo, por ambición Para que sea mi gloso y amado, que tenga vida es mi voluntad De un abrazo y la de unidos, esta es la selva de la hermana Hacer las copas, dar un tiempo, dar el pan, repartan amor Soy el cordero que por ustedes, el sacrificio hoy se entregó En que poseer de alguien que no tiene, que alguien que es grande aprenda a servir Que el más pequeño sea el primero, de los que acuden a este festín Aba los pies, cual cintura terreno, todos a vos los habrán de hacer Comer mi cuerpo, beber mi sangre, mis hermanos que me daré Este es mi cuerpo, este es mi sangre, en tu memoria siempre lo harán Su despedida es su entrega, como el sentido de eternidad Debe aquel que vino, traiendo al mundo su eterna luz Ya no hay tinieblas, las vidas mueren, da mi vida, eso es Jesús Gracias, José Tardo dice algo en esta canción que llama mucho la atención y es, habla del sacrificio ¿Recuerdan? Oye, escucharon la letra del sacrificio Históricamente, Padre Freddy, el sacrificio en el Antiguo Testamento eran los animales y los sacerdotes se dedicaban a eso Lo menciono porque estamos hablando de que hoy se instituye la orden sacerdotal Entonces en el Antiguo Testamento el sacrificio lo hacían los sacerdotes y eran con los animales Cuando viene el Nuevo Testamento que es de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio es Él mismo Él es el Cordero, dice ¿Verdad? Entonces eso hay que tenerlo también presente Es una de las tantas riquezas que ofrece este día para aprender Padre, usted nos podría hacer la reseña del sacrificio que representa el Cordero en Jesús Bueno, lo ha expresado muy bien, Él es el sacrificio de la Nueva Alianza Y el Cordero pues era el sacrificio pascual en la Antigua Alianza, pero ahora es Jesús, su persona Ya no hay sacrificio de animales, es el único y el verdadero sacrificio agradable al Padre Ya no hacen falta más sacrificios Y eso es la buena noticia, ¿no? Porque si en el Antiguo Testamento dependían de esos sacrificios incompletos Ahora con Jesús ya tenemos un camino abierto Él ya derribó ese sistema cultural y nos ha abierto a la novedad del Reino Gracias con la entrega de su propia vida Así es, Padre, y ahí también podemos unir el servicio de los sacerdotes hoy en día ¿Verdad? Que el sacerdote nos está regalando la enseñanza Ellos están enseñando, pero hay algo principal diría yo que sería Nos ofrecen todos los sacramentos O sea, viene la bendición de manos de Él De todos los sacerdotes Recibimos la bendición Recibimos la enseñanza Y además de eso a ellos se les otorga La acción de gobernar, dice ¿Qué gobiernan? Cada uno gobierna su punto geográfico O sea, puede ser su parroquia Puede ser un arquidiócesis Puede ser el papado Pero esos son puntos importantes de nuestros sacerdotes Sí, yo también quisiera rescatar algo, ¿verdad? Que a veces dejamos como de segundo lado Por fijarse tanto en los sacerdotes, ¿no? Que sí tenemos un servicio especial dentro del pueblo de Dios Pero es que también el pueblo de Dios es sacerdotal Por el bautismo, todos tenemos esa condición, ¿verdad? Gracias a Jesús Somos reyes, profetas y sacerdotes A veces como que al hacer tanto énfasis en nosotros, ¿verdad? Se olvida que este pueblo también es sacerdotal Y tiene un servicio sacerdotal Significa que participan también de la acción salvadora de Jesús Y no es un sacerdocio de segunda categoría, ¿no? Sino un sacerdocio que trata de hacer participar a los demás de la vida divina Y esa es la idea, ¿no? De que nos sintamos todos partícipes de la misión de Cristo Tenemos esa dignidad Y deberíamos crearlo un poquito más, ¿verdad? Sí En el sentido de que todos podemos aportar algo para la santificación del pueblo de Dios Y dónde va a ser esto En la familia, en el trabajo, en las realidades de cada día En la pastoral de la iglesia, como catequistas Como ministros extraordinarios de la comunión Todos podemos aportar algo, ¿verdad? A ese ministerio que llamamos sacerdotal Y más bien ha sido como muy negativo Y por eso siempre el Papa Francisco anda poniendo ahí el dedo El dedo diciendo, tenemos que superar el clericalismo, ¿verdad? Creyendo que los sacerdotes son los únicos, ¿no? Y somos una minoría dentro del pueblo de Dios Somos una minoría minúscula Para poniéndole superlativo Cuando todo el cuerpo, ¿verdad? De la iglesia es sacerdotal Y los sacerdotes No tienen sentido Sino en función del pueblo de Dios Por eso lo decía al principio Hacer tanto énfasis en nosotros Está bien, nos quieren mucho Pero también debemos querer mucho La vocación a la que hemos sido llamados Desde el bautismo Esta mañana me llamó la atención La reflexión del Padre Manuel Que llamé a Giovanna y le comenté ¿Escuchaste al Padre Manuel? Nos dio un resumen de todo lo que íbamos a hacer en la noche de hoy Él lo dijo todo Lo dijo todo Que son presbíteros Ah, los ancianos Ajá Claro Que son presbíteros Y ancianos no porque fueran mayores de edad Ajá Sino por la sabiduría de un anciano La sabiduría, exacto Y que les llaman sacerdotes o padres Ajá Y él le decía Todos somos sacerdotes Por el bautismo Entonces muy bonita la reflexión de esta mañana Del Padre Manuel Muy completa Sí, sí Como les digo Debemos creernos eso Porque no somos cristianos de segunda categoría Porque no tengamos el orden sacerdotal El sacramento del orden Es un servicio que viene de la ¿Cómo se llama esto? De la sucesión apostólica Y de los obispos que necesitan auxiliar ¿Verdad? Para desarrollar su apostolado Su misión Pero todos Como les digo En cierta medida Participamos ¿Verdad? De la predicación de la palabra Del gobierno, de la iglesia, de la santificación del pueblo de Dios Todos tenemos esa vocación En distintos niveles Los niveles de responsabilidad sí son distintos Hablando con el Padre Ismael Una vez nos comentó Que para tiempos de pandemia Dice que él no concebía que una iglesia estuviera cerrada Porque no había sacerdotes Si estaban los laicos Que podían leer la palabra Podían hacer un aletio Y se podía hacer algo No cerrar un templo Porque sí Pues mira que En tiempos de guerra Y sobre todo tengo De lo que he estudiado La noción de lo que pasaba en Rusia Con todo esto del comunismo ¿No? Como intentó expulsar ¿Verdad? al cristianismo, a eliminarlo de la vida social, las grandes, vamos a decirlo así, mujeres que llevaron adelante y sostuvieron la vida de la iglesia fueron las abuelas, que como fieles a su vocación sacerdotal, sabían comunicar el Evangelio a sus familias. Y esto, con oración, con palabra de Dios, no estaba quizás la Eucaristía en sí misma, pero sí esa experiencia de fe, así podemos también pensar en las comunidades asiáticas donde hay numerosos mártires que sostuvieron la fe sin la presencia de hombres ordenados. Eso es muy lindo, porque que una nación, que una comunidad cristiana se sostenga de esa forma, pues habla de madurez. Yo estaba escuchando, Padre, y todos aquí, que sería bueno que volviéramos a esta época en que el sacerdote no era el que transmitía la fe en aquel tiempo, eran los padres. Entonces, hoy en día, si vemos lo que sucede hoy en día, pues sería bueno en ese aspecto regresar, que el padre siga transmitiéndole la fe a la familia. El padre de familia. El padre de familia. El padre de familia. Papá y mamá. Eso, yo creo que eso. Son los sacerdotes de casa. En la casa, la enseñanza siempre fue así. Que es donde estamos debilitando en este momento. Exactamente. Ahora, sí es cierto, las palabras del padre son tan acertadas porque si un pueblo de Dios necesita de los sacramentos, el sacerdote necesita a quien dárselos. Entonces, tenemos aquí algo mancomunado. Es un matrimonio que no puede estar uno por un lado. Todo es así. Siempre va unido algo, siempre va unido todo en la iglesia. Pues esa es la idea, que nos sintamos pueblo de Dios. No solo jerarquía, que existe dentro de la iglesia como una forma de organización, sino el sentido de comunidad, donde todos tenemos un servicio que ofrecer. Y no solo hacer agentes pasivos, ¿verdad? Porque lo que provoca que se salte solo la figura sacerdotal, la jerárquica, es que los demás sean agentes pasivos, ¿verdad? Que recibimos los sacramentos. Pero no somos personas activas en la evangelización después. Bueno, como nos dijo el Papa, ¿no? Hay que hacer muy ya. Sí. Pues ahí es la mentalidad de mucha gente, ¿no? Que el padre hable porque él es el que sabe, ¿verdad? Todos podemos participar y saber y conocer. Esto es un ejemplo de eso, es un ejemplo de eso. Sí, a mí me estaban diciendo al comienzo de este programa, aquí hable el padre. No, o sea, para eso se han preparado ustedes. Yo soy un participante más, ¿verdad? Bueno, queremos aprovechar también para invitar a todos los proclamadores y a todas las personas de la parroquia que se unan con nosotros. Los días miércoles estamos con el padre Ismael haciendo unas clases de lectio divina. Así que pueden comunicarse conmigo, Larisa, con Giovanna, para que se inscriban y participen. Y participemos más, más activamente. No seamos tan pasivos. Que solamente venimos a la misa, vamos, vemos y nos vamos para la casa. Bueno, Ricardo, yo he visto cómo el Alexio les ha ayudado a ustedes a tener otra forma de hablar con propiedad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que provoca la palabra. Jesús que nos empodera para hablar de las maravillas del reino de Dios, ¿verdad? Y qué lindo, yo lo he visto así, en esa capacidad de comunicarse. Estamos haciendo los primeros programas, ¿no? Pero lo han hecho bien, ¿verdad? Porque la palabra es lo que provoca en nosotros que seamos testigos. Es que cuando uno hace la lectio, cómo se llena uno, cómo se nutre. Es que ese aprendizaje es algo tan bonito. Uno vive la lectura y la pone en práctica en lo que estamos viviendo actualmente. Entonces uno hace esa comparación de lo antiguo a lo actual. Y la verdad que es un aprendizaje del día a día. Del día a día. Del día a día. La búsqueda de la fiesta de la Pascua. ¿Hay un comentario? Bueno, tenemos unos comentarios que han estado llegando. Están muy agradecidos con este compartir que se está transmitiendo. Aquí hay una que comenta, voy saliendo a la Eucaristía. Qué rica va a ser para mí luego de estas reflexiones. Así que ya va a dar frutos todo esto. También tenemos a Carmen Brandt que nos dice, muy enriquecedoras estas reflexiones. Vamos preparados a participar de la Eucaristía de la Cena del Señor. Muchas gracias y saludos también para Blanca Madrigales. Ah, Blanquita. Saludos ahí en Chitrés. Yo quiero entonces aprovechar que el Padre nos diga ahora qué es lo que sé, qué vamos a hacer en la misa de esta tarde. Un resumen. Bueno, la misa de la institución de la última cena, recordamos ese signo maravilloso de la entrega de Jesús en el sacramento, del pan y del vino transformados en su cuerpo y su sangre. Y también vamos a recordar el signo que ya hemos dicho, el lavatorio de los pies, aunque no se va a hacer. No se hace. Pero la lectura del Evangelio lo recoge. Y también tendremos al final un espacio de adoración. Eso es lo que vamos a compartir en esta noche. Todavía están a tiempo de llegar al templo, es a las 7 de la noche. Sí. Y los que no lo quieren entrar, lo pueden sintonizar a través del canal de YouTube Radio Clare Digital. Radio Clare Digital. Bueno, creo que estamos ya sobre la hora. Sí, sí, sí. Estoy con la ansiedad de irme al templo. Sí, 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 sí. Y es un programa especial de Viernes Santo. Así, siguen en sintonía de YouTube, ¿verdad? Y vamos a compartir antes de la celebración de la noche ese sentido del Viernes de Pasión. Perfecto, entonces les agradezco a todos su participación. Giovanna, un mensaje de despedida hoy Jueves Santo. Bueno, la verdad que los invito a todos a meditar esta tarde, mañana y todos los días que vienen y a sintonizar Radio Claret Digital y ponernos a las rodillas, arrodillarnos ante la cruz y orar, orar mucho porque esta guerra que tenemos del otro lado del mundo nos está llevando a veces a perder la cabeza. Así que a reflexionar mucho en estos días. Mayela, una palabra de despedida. Bueno, acertación, obediencia, oración. Gracias. Y Larisa. Bueno, me quedo con la humildad y el amor para servirle al Señor todos los días. Muchas gracias entonces a todos y nos pedimos con un canto de Yosef. Somos un pueblo Señor, adquiridos por amor, nación santa, sacerdocio real. Somos fin a descubrir para anunciar las grandezas de aquel que buscamos, en el corazón dispuesto a celebrar, un pedacito de cielo, nos temblamos al centavos, cuando pierde Pascual. Somos fin a descubrir al centavos, cuando pierde Pascual. Feliz noche, nos vemos en la transmisión en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.